Hola niños, aquí de nuevo para cantar una canción y leerles una historia en español. Ok, vamos a cantar la canción de hola. Sí, uno, dos, tres. Hola, hola, hola y cómo estás. Muy bien, muy bien y espero que tú también. Espero que todos estén muy bien. Comenzando la semana, vamos a cantar los días de la semana. ¿Listos? Uno, dos, tres. Lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día es hoy? Lunes. Hoy es lunes. Sí, y es día de español conmigo. Reina, le vamos a cantar una canción y para cantar la canción vamos a necesitar palitos. Yo voy a usar esta vez, I'm gonna use Chinese sticks. You can use anything, marker, if you have real sticks, that's okay, palitos, palitos, sticks. Vamos a cantar la canción de Rema. Roll, 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 roll your boat. En español. ¿Sí? ¿Ok? ¿Listos? ¿Tienen los palitos? Ok, vamos a cantar. Uno, dos, tres. Punto. Rema, 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 rema tu bote, suave por la corriente, contento, 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 la vida es un sueño. One more time, again, otra vez. Rema, 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 rema tu bote, suave por la corriente, contento, 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 la vida es un sueño. Otra vez, again, rema, rema, rema tu bote, suave por la corriente, si tú ves un cocodrilo, no dudes en gritar, ah, 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 ah. Otra vez, again, palitos. ¿Listo? Remamos, remamos y paramos. Remamos, remamos y paramos. We roll and we roll and we stop. Remamos, 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 remamos y paramos. Remamos, muy bien, muchas gracias. Usamos los palitos We use sticks to sing Row Row Your Boat. En español. Sí, muy bien, gracias. Ahora voy a leerles un libro El libro se llama El perro con sombrero Eso, el perro con sombrero Vamos a leerlo Perro sombrero Pepe era un perro muy triste No tenía hogar ni familia que lo quisiera Un día Pepe estaba pidiendo comida en la calle Cuando un sombrero volando de un balcón Cayó en la cabeza Que se veía tan guapo Con el sombrero Que un bodeguero Le dio un hueso delicioso Que rico Un director de cine Pasó por allí en un carro lujoso Y gritó Genial Un perro con sombrero Tiene que ser Tiene que aparecer en mis películas Has to go to the movies Has to be in the movie Pepe se volvió estrella de cine Hizo el papel de perro vaquero Hizo el papel de un cantante De boleros En una comedia Hasta se comió un chile habanero Hizo mucho dinero He made a lot of money Pero aún Estaba triste Porque no tenía familia Acostado en su mansión Manción La in-in-in dog mansion Pepe no tenía a nadie Que lo abrazara Solo sus admiradores Les brindaban consuelo A lot of letters From his fans No familia Just him Pero había alguien Que no quería a Pepe El gato con zapatos Gato Zapatos El gato con zapatos Él era la estrella de cine Más grande Del mundo Antes de que llegara El perro con sombrero Era un gato muy celoso Yo debería de ser La estrella más grande Ese perro No sería nada Sin ese tonto Sombrero Al día siguiente El gato con zapatos Se metió en el camerino de Pepe Y le robó el sombrero The next day El gato con zapatos Snagged into Pepe's dressing room And stole his sombrero Cuando Pepe Llegó a trabajar Todos le preguntaban ¿Dónde está el sombrero? Pepe vio al gato Justo cuando estaba escapando Por la ventana Y Pepe corrió Detrás del gato Corre Pepe Corre 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 Pepe Corrió Tras el gato Bandido Por las calles Por los mercados Por los cines Through cinemas The busy streets Por las bodas Or los desfiles Through parades He was running and running Behind the cat Pronto Pepe se encontró Con el gato En la caja de arena De un parque They were in the playground Sandbags Devuélveme mi sombrero Le ladró Pepe He barked at him And he said Give me back my sombrero Pero justo entonces Una niña Habló Mira papá Un perro Perdido Perdido A los dog Pepe Se volvió Y vio A una Familia Mamá Papá Hija Hijo La familia Nos podemos Quedar con él Preguntó La niña Solo si él Quiere venir con nosotros Dijo su papá Pepe Miró al gato Con zapatos Y luego A la familia Pepe Miró Quédate con el sombrero Le dijo Pepe Al gato Y después Saltó A los brazos De la niña He jumped Into the arms Of the small girl La familia Se llevó A Pepe A casa Lo acariciaron Lo abrazaron Todo el día Y se acurrucaron Con él Por la noche ¿Qué pasó Con el gato? What happened To the cat? To el gato Ahí está Mirando Por la ventana He was looking Lonely Through the window Pues la familia Decidió Adoptarlo También Ahora Era una familia Grande Y feliz Familia Papá Mamá Niña Con perro Niño Con gato They adapted The cat tool Look at the pictures Mira las fotos Gato Gato Zapato Perro Sombrero Perro Zapatos El perro Con zapatos Gato Sombrero El gato Con sombrero Y Pepe Y Pepe Fue el perro Más feliz Del mundo Pepe Was the happiest dog In the whole world Look The picture All of them With sombreros En zapatos La familia Se acabo Se acabo Muy bien Muy bien niños Vamos a cantar Una vez más La canción de Adios ¿Listos? Uno Dos Tres Adios niños Adios niños Adios niños Nos vemos Muy muy pronto Gracias Nos vemos El otro Lunes